Saludos, Tiempo Diga Deporte en Canal 54 de Pozo Blanco. En este miércoles 23 de diciembre ya han sido publicadas las resoluciones provisionales de las subvenciones que el Ayuntamiento de nuestra ciudad concede a los colectivos deportivos. No se puede hacer una comparativa con respecto a las ayudas del pasado año ya que la pandemia de la COVID-19 ha llevado a muchas entidades a reformular sus proyectos o incluso a no presentarlos o hacerlo, solicitando cuantías mucho menores que en años anteriores. En relación a la convocatoria de las subvenciones nominativas, cuatro líneas. La línea 1, equipo senior. La 2, equipo base federado. La 3, escuela deportiva. Y la 4, eventos. Al final han sido 14 los colectivos deportivos de nuestra ciudad que se han presentado a esta convocatoria de subvenciones donde se repartirán 141.913 euros. El club que más recibe este año es el Club Deportivo Pozo Blanco con 28.969. Le sigue el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala con 19.794. El Club Balomano Pozo Blanco 19.500. El Pozo Albense Femenino 17.000. El Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco 11.273. El Club Atletismo Pozo Blanco Ginés 10.373. La Asociación Deportiva Cultural Fútbol Base Pozo Blanco 8.385. 6.188. El Club Padel Pozo Blanco. El Club de Gol Pozo Blanco 5.693. El Club Pesca Deportiva Pozo Blanco 4.093. La Peña Los Leones 3.500. El Club Deportivo Open de Tenis 2.886. El Club Hípico Círculo del Caballo 2.099. La Peña Ciclista San Bartolomé de Pozo Blanco 1.557. Y por último la Peña del Real Madrid de Pozo Blanco 600 euros. Como han podido apreciar ha bajado sensiblemente el número de colectivos que han entrado en esta convocatoria de subvenciones ya que han sido muchos los eventos deportivos que por la crisis sanitaria de la COVID-19 no se han celebrado. De todo ello hablaremos en el balance del año 2020 como viene siendo habitual en esta casa próximos días con el concejal delegado de Deportes Eduardo Lujena. El gabinete de prensa del pozolomense femenino anunciaba en el día de ayer dos nuevos fichajes para la segunda vuelta del campeonato. La media punta colombiana Farlin Caicedo llega procedente de la América de Cali. Una jugadora muy completa que hará más dura la competencia de las Natalia Montilla, María Marín, Carla o Bruna. Farlin viene a ocupar la baja de la lesionada de larga duración, Juani Torres. También viene a suplir la baja de otra jugadora lesionada de larga duración, la gallega Lauri. La panameña Jeniris de León que llega procedente del club deportivo universitario del país centroafricano. Una jugadora muy contundente que vendrá a ayudar en el centro de la defensa a la capitana Victoria Arevalo y ahora Loba y a Rocío Delgado. Farlin Caicedo y Jeniris de León. Nuevas jugadoras del pozolomense femenino para lo que resta de la segunda vuelta del campeonato de esta primera fase y para la definitiva segunda fase de ascenso. Dos internacionales más para el pozolomense que se une a la panameña Carla, las nigerianas Tuchuku y Evelyn, la japonesa Ayaka Noguchi, la brasileira Bruna Tavares y la francesa Sana Felicite y Naoimi. Los máximos representantes del deporte pozolomense en las distintas disciplinas deportivas disfrutan ya de las vacaciones navideñas. Sí habrá jornada liguera este próximo fin de semana en las categorías base del fútbol pozolomense y un encuentro aplazado en su día por positivos de COVID-19 de la Peña de los Leones que recibirá el domingo a las 4 de la tarde al Villa del Río. El club deportivo Peña de los Leones perdía el liderato el pasado domingo en el encuentro que le midió al colista Atlético Villanueva Fútbol Base en un partido entretenido. No tardaron en llegar las primeras aproximaciones a las áreas contrarias y en el primer minuto Juan Valverde puso a prueba a Vicente Calonge. La respuesta del cuadro Jarote, tres minutos más tarde, un centro de Jesús Blanco con este remate de Luis Fernández que sale fuera por poco. A balón parado creó peligro el cuadro de Tato. En minuto 7 hay esta falta que bota Jesús Blanco con remate del capitán Diego. Y en el minuto 9 llegaba el 0-1, una contra iniciada por Jesús Blanco que juega con el pozolvense Luis Fernández, jugadón de este que le pone el balón expedito a Del Río que no desaprovecha la ocasión para hacer el primero de la mañana. Tardo en reaccionar el equipo de Sebas Sánchez en el minuto 25 a balón parado, pudo hacer el gol del empate tras este saque de esquina que bota Antonio Sancho y remata Quiroz fuera. Jugada para la polémica en el minuto 32 la parroquia Jarote pidió penalti por posible mano del central León Quiroz. En el 41 hay esta falta que bota Juan Valverde y despeja en el primer palo Calonge. Fue la antesala del gol del empate que llegaba en el último minuto del primer acto, después de un contraataque, este balón largo de Alameda para que David Rubio, con recorte incluido, pusiera el empate en el marcador. La segunda parte comenzó con dominio del cuadro Jarote en el primer minuto, ahí este jugadón de Xará que recorre medio campo, su disparo lo despeja a Coque. En el 69, remate de Diego a pase de Migue Márquez que saca a Coque. En el minuto 70 el equipo Jarote se queda con un jugador menos por la expulsión, David Amor, al que por cierto le han metido cuatro partidos, uno por doble cartulina amarilla y tres por ofender al árbitro, árbitro asistente, dirigentes o autoridades. A balón parado el equipo de Sebas Sánchez intentó romper la igualada en el 74 con esta falta de Sergioque para Calonge. Dos minutos más tarde, el mejor de la peña, el portero Coque, le saca este remate a Diego. Ariza en el 78 probó fortuna desde lejos, despejó Vicente Calonge, Rafa Moreno en el punto en el 86, no acierta a batir al portero pozolvense del cuadro Jarote y en el 89 llegaba el 1-2. Migue Márquez sobre la bocina anotaba el gol de la victoria. A las órdenes de Cristina María Hidalgo Moraño del Colegio Cordobés que mostró cartulinas amarillas a los locales Coque, Miguel Sánchez, Juan Valverde, Rafa Ariza, Alameda, José Antonio Ariza y Cristian. Y a los visitantes, Sharaf, Juan Luis Zamora y expulsó a David Amor en el minuto 70. La peña a los leones formó con Coque en portería, Miguel Quiroz, Miguel Sánchez, Álvaro Torrico, Juan Valverde, Antonio Sancho, Sergio López, Rafa Ariza, David Rubio, Miguel Chávez y Alameda. Entraron en las rotaciones José Antonio Ariza, Ángel Chávez, Carrillo, Rafa Moreno el punto, Manuel Fernández, Cristian Medina y Víctor Fernández. Basilio Zamora Tato puso de inicio a Vicente Calonge en portería con Shara, Diego, Fran Moreno, José Carlos, Juan Mailles Casas, Migue Márquez, Nando, Jesús Blanco del Río y Luis Fernández. También jugaron Zamora, Daniel Redondo, Juanjo, David Amor, Francisco Javier Gutiérrez, José María Díaz y Juan Ignacio Muñoz. El 0-1 del Río en el 9, el 1-1 en el 45 David Rubio, el 1-2 Miguel Márquez en el 89. Partido correspondiente a la octava jornada, primera de la segunda vuelta del campeonato liguero del grupo primero de la primera andaluza cordobesa. Disputado en el Campo Luterio Almobremejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial con aforo limitado, se quedó gente sin poder entrar. La grada solo puede acoger a un centenar de espectadores. La derrota de la Peña Los Leones lo apea de la primera posición de la tabla en favor del Carpio, que suma 14 puntos por los 13 que tiene la Peña Los Leones, que puede recuperar el liderato el próximo domingo con el encuentro aplazado frente al Villar del Río, en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Vamos ya con las valoraciones de los técnicos. Primero, el entrenador del club deportivo Peña Los Leones, Seba Sánchez. Sí, como se comenta siempre en esto del fútbol, ganar que más goles marque, en este caso el Villanueva ha metido dos y se lleva los tres puntos para casa en un partido que, como tú muy bien dices, creo que ha sido bastante disputado y con la suerte de que ellos se han llevado los tres puntos. La primera parte yo creo que ha sido un poquito más de dominio nuestro en cuanto a juegos y a ocasiones. Y creo que ese gol en el minuto 44, como tú muy bien dices, pues hacía presagiar que a lo mejor mi equipo iba a estar un poquito mejor en la segunda parte. No ha sido así. El Villanueva ha tenido muchísimo más el balón que nosotros, sin generar muchas ocasiones de peligro, pero sí es verdad que hemos hecho muchísimas faltas laterales, muchos balones colgados al área, poquito a poco han ido haciendo que mi equipo, no es que se metiera atrás del todo, pero sí que estábamos en bloque un poquito medio, filtraban pases con demasiada facilidad. Y bueno, con la desgracia de que en el minuto 90 han metido ahí un gol, no sé si polémico o no, porque desde mi posición no sé si entraba o no. En línea sí es verdad que se ha quedado quieto y cuando los jugadores del Villanueva le han dicho gol, ha arrancado correr. Se ha quedado quieto, yo me pensaba que no había dado gol, pero ya está, si ha pitado, pues le habrá visto el hombre y ya está, no hay nada que objetar. ¿A Luis Fernández te ha apretado mucho por banda? Sí, en aproximación al área se ha habido muchas, en ocasiones no he visto yo tantas, pero yo creo que el problema era que filtraban, basculábamos y filtraban el pase demasiado fácil, ¿no? Entonces hemos intentado cambiar todo lo posible, pero es verdad que luego también hemos acumulado con gente con amarilla, Miguel Sánchez, Alameda, Juan Valverde, que te hacían, pues que claro, no pudiese a lo mejor meter un poquito la pierna, el choque por el tema de la expulsión, pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, hemos estado en el partido, lo hemos tenido con esa ocasión de Rafa, que ha hecho una jugada espectacular, y cuando todo hacía presagiar que iba a ser el 2-1, la ha parado el portero, ¿no? Creo que ahí ha podido estar un poquito la clave del partido, si esa ocasión tan clara de Rafa en el área chica lo hubiésemos metido, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Hay un momento en la segunda parte que le veo que el Villanueva tenía más ganas de ganar el partido que vosotros. Nosotros estábamos, creo que nos ha faltado cuando había recuperación de balón, es que no recuperábamos balón en la zona del medio, entonces siempre era... Exacto, yo creo que ahí ha sido la clave del partido, que no cogíamos balón en la zona del centro del campo, y cuando recuperábamos era muy atrás y buscábamos pases largos con la velocidad de David y de Manuel, Sancho... Entonces, bueno, es verdad que Villanueva ha tenido muchísima más posesión del balón, pero tampoco he visto ahí el resultado peligrar en acciones jugadas, sí lo he visto peligrar en acciones a balón parado, porque como te he comentado, sí he visto muchísimas faltas laterales, que bueno, tú sabes que el balón parado hoy día en fútbol, Quiroz ha fallado una, que era más difícil echarla fuera que meterla dentro, ¿no? Hemos cantado todo gol, ya te digo, creo que el resultado al final es el que es, el equipo ha hecho méritos también para conseguir la victoria, no se ha conseguido y no se puede reprochar nada. Hay que saber también gestionar los últimos minutos, con un tío más vosotros, no sé si hay un momento dado, aquí no se juega más, ¿no? Sí, es que el problema es que he hecho... Porque daba la impresión desde fuera que daba y fue el punto. Sí, sí, la verdad, no es que diésemos bueno el punto, pero sí daba, sí, sí, yo sí veía que si éramos capaces de robar ese pase que te he comentado, que no hemos sido capaces de robar, en la contra íbamos a ser muy peligrosos y así ha sido la ocasión de Rafa, otra ocasión de David, otra ocasión de Rafa que hemos llegado a la presencia, entonces, eso era lo que yo pretendía, si yo me iba arriba, iba a dejar muchísima distancia con mi portería y en la primera parte ahí me han generado peligro, entonces, no quería dejar muchas distancias de mi línea defensiva, no era meterme atrás, pero ahí en una zona intermedia para estar tanto en campo rival como en campo propio con seguridad, ¿no? Y ya te digo, es que poco más que añadir, creo que hemos analizado bien, como te he comentado, pues, ¿qué sensación te queda? Pues con la sensación de que has perdido por lo menos el punto que tenías o incluso los tres puntos si hubiésemos metido esa, ¿no? No se puede reprochar nada, el fútbol son goles y si los marca gana y si no los marca, pues el rival marca uno más, pierde y es que no hay más muchísimo... Lo comentabas en la previa, era un error fijarse en la clasificación y así se demostró. Bueno, esto es claro. No hay esas diferencias del primero con el último. Para nada, y más teniendo en cuenta el equipo que tiene Villanueva, ¿no? Villanueva tiene muy buen equipo. ¿Has visto un cambio del partido de la primera vuelta? Bueno, quizás es que quieren tener un poquito más la posición de balón, un poquito más... elaborar un poquito más juego, pero bueno, es que la calidad que tienen, pues, indudable y luego encima, con respecto a la primera vuelta, firman a Luis, que es un futbolista que viene de tercera división, de competir con tercera división y de jugar y entrenar, hacer toda la pretemporada con el Pozo Blanco, son jugadores que te desequilibran, ¿no? Entonces... ¿Has visto a Alfonso, que el año pasado tuvo la Peña de los Leones, Alfonso Benítez, que ha causado baja en el Club Deportivo de Pozo Blanco? ¿Le vas a echar el lazo? Bueno, pues, hablaremos con él para ver si Alfonso es un futbolista de la Peña de los Leones, llevaba tiempo aquí, este año quiso probar suerte en el Club Deportivo de Pozo Blanco, por problemas laborales no ha podido compaginarlo y, bueno, él sabe que esta es su casa, tiene las puertas abiertas y hablaremos con él para ver si quiere seguir compitiendo jugando al fútbol siempre que el trabajo se lo permita. Teníamos previsto irnos todo el mundo de vacaciones, pero la Federación te ha puesto el partido con el Villa del Río el próximo domingo. No es algo que nosotros podamos gestionar ni controlar, viene impuesto, hemos hecho lo posible por intentar cambiarlo a la jornada aquella de descanso del 24 de enero. El Villa del Río parece ser que quiere quitárselo de medio lo antes posible por el tema clasificatorio que yo te comento otras veces, porque en caso de que se corte cuenta la primera vuelta. ¿Detalles también con David en los momentos chungos? Sí, porque David es un futbolista que nos ha dado mucho el tiempo que ha estado compitiendo con nosotros, se ha dejado la pierna por el equipo en una acción fortuita, en una entrada, en el partido Castro se lesionó la rodilla, parece ser que no iba a ser gran cosa, él tenía mucha esperanza, pero fueron pasando las semanas y no evolucionaba y ya una vez que le han hecho una resonancia pertinente en la clínica del deporte, pues los peores presagios, ¿no? Tiene el cruzado roto, tiene el menisco también tocado y bueno, se perderán lo que resta de temporada. Recuperamos a Frank Carrillo, que esta semana ha entrado ya en convocatoria y ya está. Aquí se va uno, viene otro. Esto es una categoría que todos son importantes, ya lo he dicho muchas veces y poco más. Desearle a David la recuperación más pronto posible y que esté compitiendo al máximo nivel como él hace siempre. Basilio Zamora Tato se hizo cargo del equipo Jarote hace unas semanas tras la defenestración del anterior técnico Bartolomé Arevalo Pichu. situación delicada del cuadro Jarote, un equipo que estaba montado para pelear por todo y buscar el ascenso a división de honor y que, bueno, ahí está en la última posición de la tabla. Ha comenzado ya la segunda vuelta, va a ser muy difícil meter la cabeza en ese grupo privilegiado para pelear por el ascenso en la segunda fase, pero todo pasaba evidentemente por ganar a la Peña Los Leones el pasado domingo. Esto que ha sido, ¿un marrón lo debería al rescate o la gente de la casa está para lo que haga falta? Buenas tardes, Basilio. Venga, buenas tardes. No, lo que pasa es que teníamos cero puntos por desgracia porque se consiguieron unos puntos con una alineación que no nos dimos cuenta nadie. Éramos pocos puntos en esta liga tan cortita y decidieron a ver si la dinámica la podíamos cambiar y en ello andamos. Todavía nos queda mucho trabajo que hacer pero yo creo que con el partido de hoy ha sido un punto de reflexión y a ver si seguimos con lo que yo les decía a ellos, con esta intensidad que hoy sí ha estado el equipo bastante intenso. Justo el resultado, creo que vosotros habéis buscado más la victoria que el equipo de la Peña y sobre todo en la segunda parte. Claro, es que el problema es que nosotros estábamos abajo, estábamos necesitados de puntos y a lo mejor con el empate le podía venir como anillo a Ardeo. Y sabíamos lo que nos estábamos jugando y gracias a Dios nos ha salido un partido completito. Estamos trabajando bien, que eso sí lo tenemos. Ya poquito a poco van haciendo lo que yo pienso que puede salir bien, se lo están creyendo. Y hoy la verdad que con la necesidad de puntos, que no podíamos dejar pasar más trenes, la verdad que hoy la han demostrado, incluso jugando con 10, hemos tenido a la Peña y a los Leones ahí metidos atrás. Estás queriendo siempre tener el balón, quizás ese sea el cambio que se ha producido, no digo ni que sea mejor ni que sea peor la anterior etapa de pichos, pero sí, cada entrador tiene su sello propio y a mí me da la impresión que tú quieres tener más el balón y jugarla más en cortita. Sí, sí, yo entiendo que cuando no se tiene el balón hay que recuperarlo lo antes posible para empezar a jugar nosotros. Se lo estoy haciendo meter en la cabeza, intentamos desde atrás salir jugando el balón, porque a mí los pelotazos sin sentido no tiene, me gustan los pases largos, en profundidad, porque me gusta, porque yo lo he hecho también así, pero pases, no pelotazos. Entonces se están acostumbrando, le está costando un poquito, pero ya verá el partido de hoy, ni un pelotazo con el resultado, no voy a decir en contra, porque era empate, pero para nosotros era muy en contra y hemos tenido personalidad, hemos seguido luchando, nos han expulsado al jugador y bueno, ha seguido el equipo compitiendo perfectamente y sin pegar pelotado, presionando con un futbolista menos y gracias a Dios ya te digo que nos ha salido todo perfecto. Según que otro de las viejas guardias que está en sus mejores momentos, yo creo que también ha podido aportar mucho también al equipo de la llegada, el de Luis también. No sé si nos vamos a tener tiempo. En ello andamos en lo que yo decía, que es que no, pues fuese una liga larga, vamos, lo primero que al estrenador anterior ni se le hubiese tocado, porque a ti ya no es tiempo de reaccionar de sobra. El problema es que esta temporada es muy corta, no se pueden echar 22 futbolistas, pues en este tema pues a ver lo que pasa, que a lo mejor el que menos culpa tiene es el que paga el pato. La verdad que sí que lo segundo que tú dices, los veteranos hoy se han sabido tirar del carro, han sabido hablar, hemos metido mucha intensidad, que es lo que yo le he pedido siempre, que tú igual la intensidad ese, aparece la calidad y lo de Luis es un escándalo. Lo de Luis, no me gusta hablar individual, pero es que lo de Luis es un escándalo. ¿No hay como el último de llegar? No, no, pero un tío que se ha hecho, que yo dije, porque lo he visto estando desde la grada, y yo así en broma decía que conmigo jugaba E6 y 10 más y lo estoy haciendo. Ha apostado por E6 porque lo veo como estrena, sacrificio tácticamente, se nota con quién ha estado. Entonces pues el muchacho lo lleva a cabo y son 90 minutos para arriba y para abajo. Tendrá buenos días y malos días, pero su entrega no tiene ninguna discusión. Entonces a mí esos son los futbolistas que me gustan. Es complicado cumplir los objetivos primitivos, pero esta victoria, yo no sé si vale más de tres puntos, porque me decía, hablo mucho con Sharaj y me dice, pero hombre, si tenemos 800 oportunidades en los partidos, y no se marca, y no se marca, y hoy fíjate, un gol en el último minuto, y bueno, y habría que verlo, porque yo no sé decirte si ha entrado o si no ha entrado, desde nuestra posición es bastante complicado, pero fíjate hasta dónde, ¿no? Ha sacado con qué tres balones de gol. Ahí es a dónde vamos, ahí es a dónde, sí, el balón se ha entrado, porque yo estaba hablando con Coque, con los dos centrales, el balón ha entrado medio metro larguito, sí, reconocido por ahí, yo no lo he visto porque es imposible verlo desde donde yo estoy, se lo he comentado por la amistad que nos une, se lo he comentado y me ha dicho que sí, mi misión, que claro, pues protestarlo, porque es normal, pero ya está, y date cuenta que ha sacado tres, que he estado con él ahora hablando, y digo, no puede sacarme tres hombres así a bocajarro, la verdad, ha hecho tres buenas paradas, y yo me alegro también por él, pero lo que pasa es que un poco más y nos cuesta a nosotros los puntos, por la amistad que nos une, pero bien, bien, yo ya te digo. Sirve también para coger una poquita autoestima, ¿no? La pena que a lo mejor ahora tenemos el parado. Si seguimos el nivel este, yo lo dije en la previa, que yo si mi equipo está intenso, yo no tengo preocupación por ninguno, por ninguno. El problema que yo pensaba, para mí, qué partido vamos a hacer, qué intensidad le vamos a meter, la verdad que hemos sabido motivarnos, no yo, yo no me he hecho marito, entre compañeros, la han logrado, y si encima te favorece el resultado, pues bueno, mucho mejor. Pero con esta actitud se puede empatar y perder, pero lo que es la actitud no se puede negociar y hoy sí la han tenido. Fui muy querido aquí porque, en fin. Estuve tres años aquí y la amistad que he creado yo, pues ya te digo, pues quizá tenga más amistad aquí que en Villanueva, salvando la distancia, ¿no? Pero bueno, que aquí estamos para lo que necesitáis. Me alegro de verte, muchísima suerte, desde luego, y te he visto ahí al final fundirte en un abrazo con el Prezi, que también necesitaba una victoria. Los nervios al estar ahí abajo, pues salen a flor de pie. Y desearte lo mejor en esta fiesta para ti, para tu familia, y para la gran familia también del Atlético Villanueva. Yo te lo agradezco y pues lo mismo para todos vosotros. Puesto final, nuestro tiempo dedicado al deporte en este miércoles. Mañana volvemos a la misma hora, pero si se quedan con nosotros, podrán ver íntegramente el encuentro que abrió la segunda vuelta del campeonato de liga en la recto Iberdrola Grupo Surá. El derbi cordobés midió al Pozalbense y al Córdoba. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Y hasta mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias!